Buenas tardes, perdón la demora, ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, todo bien. Me van a disculpar que ayer los quería ver, es la verdad que por eso no 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 se grabó ayer la la información porque los quería ver de nuevo, no les di el el debido hasta pronto. Pero ya empezamos, solo ando buscando acá el ejercicio para empezar. Gracias. ¿Ven mi pantalla? Sí, Lico, se ven, mira. Ok, bueno, don Francisco, espero de que pueda solucionarlo. No hay problema, señorita María Teresa. Lo importante es que estemos acá. Básicamente, lo que vamos a hacer es un repaso de lo que vimos ayer, sé de que quedó todo claro, pero cualquier duda, cualquier inquietud que no que no haya podido responder ayer, lo vamos a hacer ahora. El primero, nos están pidiendo que elabore un gráfico de barras, igual que ayer, lo seleccionamos, lo elegimos, le decimos, insertar, gráfico, y vamos a elegir esto. Y le decimos aceptar. No hay problema, don Javier. Ok, entonces, ¿qué sucede? Vamos a moverlo para que nos quede mucho mejor la presentación. Ok. Ayer habíamos visto de que el título del gráfico yo lo puedo modificar directamente desde acá, o le puedo decir al más, y con el más acá tengo los ejes, para que me aparezcan los títulos que están acá. El horizontal, el vertical, el primario, y las más opciones que habíamos visto que era cuando nosotros podíamos colocar unos bordes, un sombreado, insertar imágenes, que lo vamos a volver a hacer el día de hoy. Ahora, ayer lo hicimos en la parte de atrás, hoy lo vamos a tratar de hacer a algunas de las, de las barras que están. Entonces, en el título del gráfico habíamos visto, en el título del gráfico, habíamos visto que él me da automáticamente el horizontal primario, vertical primario, y las más opciones es lo que les decía de Word de Sombrero. Habíamos dicho de que es lo mismo trabajar por acá, que venirse a trabajar por acá. La diferencia es que acá voy a ir haciendo clic uno por uno y me lo voy mostrando, y en cambio acá tengo que hacer varios clics para que me muestre la misma información. ¿Por dónde me debo de ir? Ustedes son los que deciden por dónde deben de ir. Tomando en consideración eso, yo necesito que ustedes se aprendan estas opciones para que usted decida si trabaja por acá o si trabaja por acá. Los estilos, ya vimos que acá es mucho más rápido que estar buscándolo por acá arriba. Sí, tiene toda la razón. Y el color, ya vimos que es mucho más fácil cambiar estos colores, vea que están cambiando, a irme por acá a cambiar los colores. Entonces, usted es el que decide por dónde es que usted va a cambiar las tonalidades de las barras, a dónde es que se va a ir para cambiarle el título al gráfico. Y a ver si quiere las leyendas o no. Ahora, ayer vimos de que si yo le doy clic derecho acá, acá dice formato del área del gráfico y me aparece esta parte. Hay un visto del borde que no aparece sin línea, va a aparecer automático, línea delgada, sólida. Vamos a tratar de detallar esto para verlo, ya que ayer por el dibujo que le colocamos, por el el Chevrolet que le habíamos colocado en la parte de atrás, no se vio. Así que hoy vamos a trabajar con el con esto de líneas y sin líneas y la parte de transparencia. Cuando digo línea sólida, en teoría me vería aparecer una línea más fuerte, vamos a ver el color, vamos a colocar un rojo para empezar a detallar dónde es que se ve el color del borde, vea, este, de mi gráfico. Ahí es donde aparece el borde de mi gráfico. Entonces, cuando yo digo de línea, me refiero a esta línea. Miren, acá está. Vamos a cambiarlo a morado y ahí está. Es una línea sólida. Si fuera una línea degradada, acá es donde usted tiene el color para irlo degradando. El preestablecido está por degradando. Aclaro, las líneas básicamente rara vez se tocan. Porque no, bueno, a menos de que usted lo vaya a presentar en un PowerPoint, tal vez se vea, pero en el PowerPoint si usted lo presenta, le va a hacer otras modificaciones, si lo va a llevar como una imagen, por decir algo, o si lo inserta, le puede dar otra presentación. Entonces, pero es bueno que ustedes sepan que acá yo puedo modificar el contorno del borde de mi gráfico. Eso es lo primero que usted debe de tratar de ver. El color, acá está otra vez la tonalidad para tratar de ver la degradación que esto tendría. Como les repito, en las líneas es bastante difícil, más que una línea externa, es bastante difícil ver las tonalidades con las cuales yo estoy trabajando. Diferente es a como lo vimos ayer, que yo puedo ver las degradaciones dentro de esta parte. Pero igual Excel le va a permitir a usted hacer todas estas modificaciones. En cuanto a la línea, usted puede elegir qué tipo de línea quiere. bien, acá cambia. Bien, toda, todo el contorno del gráfico ya le cambió el borde, ya le cambió a línea discontinua o discontinua. Acá, si usted lo quiere el ancho, puedo modificarlo, puedo hacer clic acá y me lleva un punto a dos puntos. Y a medida que yo vaya haciendo clic, ahora sí se nota. ¿Qué es lo que le quiero decir? De que si usted va a cambiarle los bordes al gráfico, también tiene que aumentarle el ancho. Fíjese que aquí está en tres puntos. No se ve nada. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar este. Lo vamos a dejar linear. Ahora sí. Ahora sí se ve mejor. Colocándole el borde al gráfico. Ya como es un borde más grueso, ya con azul, sí se ve bien. Acordémonos de que el borde estaba en 0.25 puntos. O sea, estaba bien mínimo. Por eso es que no se nota. Y es los cambios que yo estoy realizando. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá. Entonces, si se dan cuenta, si se dan cuenta, esto es la parte de borde para acá. Tengo el relleno que vimos ayer que era para eso. El borde, estamos hablando que son estos bordes que tiene mi gráfico. Vamos a ver esta opción. Esta opción, el del efecto, le puedo colocar sombra preestablecida. Vamos a ver qué es esto. Estamos hablando del borde. El borde fue el que cambió. El color, acá dice que es negro, aunque sabemos de que se está colocando celeste. La transparencia, que es tan claro, que tan, que tan, por eso lo quiere. El desenfoque es a dos puntos. Vamos a ver qué es esto de desenfoque. Vamos a aumentarlo. Y acá esto debería de irse poniendo más oscuro. Vea cómo va acá y vea cómo va en la parte de borde. Ese es el enfoque. ¿Se acuerdan? Se acuerdan que ayer estábamos trabajando en esta parte y nos lo daba de otra manera. Esto es lo que nos está dando ahora. Siempre acá. En relleno. Y en la transparencia. Entonces, todo esto es lo que nosotros podemos hacer cuando estamos trabajando con el formato de borde. Acá. Solamente es de seguir jugando para seguir manejando cada una de estas opciones. Vamos a ver para qué sirve este. Este, supuestamente, es para el tamaño alto, ancho, pero está desactivado. Las propiedades también van a estar desactivadas. Entonces, si se da cuenta, las que más se trabajan son estas dos. Esta para el color del relleno de la parte de aquí atrás. Y esta para los grosores o efectos que va a tener el borde. Ahora, yo quiero cambiar el color a este. Habíamos dicho de que para cambiar el color solo hago clic. Y miren, ahí está. Hago clic en este. Hago doble clic y nada. Presiono control clic. Y ahora hago clic. Y ahí está en todo. Entonces, si yo quiero cambiar esto. Me vengo por acá. Por acá. En relleno. Y acá me parece el color. Y un relleno. Relleno sólido. Relleno con imagen de textura. Vea que automáticamente me lo colocó. Pero yo no quiero eso. Lo quiero con imagen. Y vamos a buscar el carro que vimos ayer. Desde un archivo que yo ya lo tengo acá. Vamos a colocarle acá. Un instante que busquemos. Acá está el relleno corporativo. Acá está este. Y acá está este. Y miren. Yo sé que no se ve bien. Yo sé que se ve. Bueno, a mí se distingue. ¿Qué es lo que le quiero decir? De que siempre que usted quiera colocarle gráfico. Una imagen, perdón. A una barra de su gráfico. Asegúrese que se vaya a ver bien. En este caso no se ve bien. Pero también yo le puedo colocar la imagen a mi gráfico. A cada una de las barras. A cada una de la información que yo estoy presentando. Yo se lo puedo colocar de igual manera. Ahora ustedes me van a decir dónde se ve mejor. Si se ve acá. Fíjense que me la tomó de una sola vez. Sí, señorita. Sí puede ser el logo de la empresa. Ahí sí. Puedo colocar el logo de la empresa. Y de hecho se vería mucho mejor porque. Vamos a estar claros. Cuando nosotros presentamos esto. Cuando nos lo permiten presentar. Casi siempre hay una reunión de financieros. Que son los que están ahí. El financiero con toda la gerencia. Pero algunas veces es bueno que los logos de nosotros se ven a conocer. Porque a veces nos lo conocemos. Impacta bastante. Porque yo ayer les decía a ustedes. De que muchas veces nos piden que cambiemos colores. Que innovemos. Y como les decía yo. Que yo de innovar pues no soy mucho. Ahí sí me falta mi creatividad. Pero a veces uno la pega colocando imágenes. Haciendo cosas diferentes. Y ahí la gente dice mira así. Te quedó bonito. Mira así. Te quedó chévere esto. Entonces usted coloca el logo de su empresa. Y se va a ver fenomenal. También validen. Que cuando ustedes van a colocar una imagen de fondo. Y las barras de sus respectivos gráficos. Que no sean tan grandes. O sea para que no le quite vistosidad a la imagen de atrás. Es otra cosa que debemos de tomar en consideración. Y no sé si hay alguna duda. Alguna pregunta acerca de lo que estamos viendo ahora. Fíjense de que. Con este color. El gráfico. Con esta imagen. Realmente no se ve mal. Cambiémosle de color. No se ve tan mal. La combinación de colores. En eso les voy a pedir a ustedes que tengan bastante cuidado. Porque la combinación de colores tiene que ser colores agradables. No solo a ustedes. Sino que a la audiencia. A veces los colores para este vez son buenos. Para algunas personas. Venían para presentación a nivel de gerencia. Como que no. Ahí es donde ustedes deben de empezar a validar. Cómo es que quieren los colores. O personalizar los colores. Y para personalizarlo. Lo vamos a hacer por esta parte. O. Si ustedes quieren. Seguir acá a inicio. Eligen este. Y ahí lo tienen. Y si elijo este. Voy a colocarle una amarilla. Ahí lo tienen. Y ya este. El color podría ser morado. Ahí lo tienen. La combinación no es tan mala. Ya. Eso ustedes lo pueden ir haciendo. De manera. Diferente. A medida de que vayan trabajando con sus. Respecto. Gráfico. Con su. Receptiva información. No sé si hasta este momento. Hay alguna duda. Alguna pregunta. Alguna inquietud. No sé si hay alguna duda. Alguna pregunta. Alguna inquietud. Hasta el momento muchachos. No licenciado. No. Ok. Ahora. Gracias. Ahora. Si se dan cuenta. Esto. Cuando yo coloco. El título del gráfico. Ventas del año. Acá. Ustedes. Bien. Pueden. Colocarle. Una fuente. Mucho más grande. Arial. Eh. Un tamaño. Más grande. Pueden cambiar. Este color. El valor. Puedo colocarlo. El gráfico. El gráfico. El gráfico. El gráfico. El gráfico. El gráfico. Ustedes. Pueden colocar. Las. Etiquetas. Las leyendas. Están acá. Por. Y. Acá lo tiene. Vamos a ver. A colocarlo. Porque esto no. Eh. Colocó alguna. Y ahí está. Pero como no se ven. Ahí es donde yo tengo que colocarlo. Más grande. En un color vistoso. Cuando digo vistoso. Ya sea que le coloque. Un fondo. Pero ya está sobre otro fondo. Esa es la otra cosa que ustedes deben tomar en consideración. Todo lo que les estoy diciendo. Todos los tips. Si ustedes los quieren ver acá. O recomendaciones que les estoy dando. Cuando ustedes hacen gráfico. Es única. Exclusivamente. Para que ustedes. Puedan. Tener una mejor visualización. No solo ustedes. Sino que también a la gente. A la cual ustedes. Le van a presentar. Los gráficos. Todo esto. Uno lo. Lo adquiere. A base de. Inserio y error. A base de presentaciones. Que uno. Regularmente hace. Con las gerencias. Yo sé que ustedes. Tienen. Algunos son operativos. Cuando digo operativos. Son mandos medios. Algunos otros. Trabajan directamente con gerentes. Y ahí es donde ustedes pueden estar trabajando. Con la. Con este tipo de presentaciones. No sé si hay alguna duda. Alguna pregunta. Muchachos. No sé si hay alguna duda. Alguna pregunta. Alguna inquietud. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No. Permítanme un momentito. Porque ustedes pudieron hacer la. Encuesta. Porque dice que la tenemos que hacer juntos. Muchas. Muchas de las preguntas. Muchachos. Gracias. Permítanme que vea esto. Solo estoy preguntando que si les enviaron los enlaces. Ok, mientras me contestan. A la de puntos de equilibrio. Hagámosla por. Vámonos al final. Habíamos dicho que esto. Me ayudan acá. Que vamos a hacer la oferta y la demanda. Y que encontremos el punto de equilibrio. ¿Sí? Ahí me ayudan porque yo me confundí con estos valores. Primero. Le decimos insertar. Le decimos gráfico. Perdón. Le vamos a decir. Y este. Para que me dé de una sola vez. Uno de tendencia. Habíamos dicho que yo tenía acá que seleccionar los datos. Vamos a quitar este. Entonces. Le voy a decir acá. Seleccionar datos. En seleccionar datos. Me da esta pantalla. Y le voy a decir. Modificar. Acá me da esta información. Donde está. Pero yo no quiero que diga cantidad. Que demandas. Le voy a decir demandas. ¿Qué es? Lo demandas. En el valor de. De X. Me aparece. Sobre A. Pero no debe de ser A. Ni debe serlo. Debe ser la cantidad. Por favor. Me vengo acá. La cantidad. Y en que borro esto. Porque no quiero. Esto. El precio. En lo que yo le dije. Gracias. Esto tuvo que haber cambiado. Ahí está. De como estaba originalmente. De como estaba originalmente. Ahí está. Vamos a ver qué está pasando acá. No. Vamos a ver. ¿Qué me está equivocando? Porque debe de. Aparecer. Bueno. Bueno. Está bien. Vamos a ver. ¿Qué me equivoco entonces? Entonces acá. Ahí está. De nuevo acá. Volvemos a decirle. Insertar. Gráfico. Elegimos este. Y acá esto. Básicamente la diferencia está en que. Estos valores. Pasan para este lado. Le decimos. Diseño. Seleccionar datos. Y acá automáticamente aparece. No está demandada. Pero yo. Le digo. Pero yo quiero que aquí diga. Oferta. En los valores. Estos. De N. Voy a buscar. Los de N. Estos. Mira. Y acá. En los de N. Busco los de. Gracias. En la columna. Que son precios. Y vea que ella ya va cambiando. Le digo aceptar. Y le digo aceptar. Hasta aquí no hemos dicho nada más que solo modificar los valores. Las posiciones. Una vez que lo he modificado. Para abrir. Tanto la oferta como la demanda. Esto básicamente se hace para que ustedes conozcan. La parte del diseño. Donde dice. Seleccionar datos. Porque no lo habíamos visto. Porque casi no se enseña. Porque esta parte. Algunas veces. Solamente algunas veces. Cuando voy a modificar. Los gráficos. Es. Que se hace. El reportario. No lo vemos. Entonces. Una vez que yo he hecho esto. Me vengo para acá. Vamos a quitarlo de acá. Me vengo para acá. Elijo esto. Elijo todo. Le digo insertar. Vuelvo a agarrar este gráfico. Y miren cómo queda. Si se da en cuenta. Va hacia arriba. Y debería de ser. Como la que nos muestra. Fotográficos anteriores. Entonces. Le volvemos a decir acá. Ahora sí. Le digo seleccionar datos. Y ahora. Me aparecen. Las dos opciones. Tanto la de la cantidad demandada. Como la cantidad ofertada. Entonces. Acá yo solo elijo uno. Le digo modificar. Y acá en modificar. Me aparece otra vez. El título. Le voy a colocar. Bueno. Acá es demanda otra vez. Pero. En estos valores. Se debe de. Debo de tener la cantidad. Vamos. En lugar de estarlo moviendo todo. Le voy a colocar acá. El valor de la X. Hasta acá. Y acá. Le coloco el valor de W. Que es la columna. Ya le voy a decir. Que lo estoy haciendo de esta manera. Y mire cómo cambió esto. Cuando le digo a la oferta. Le digo otra vez. Modificar. Acá le coloco demanda. Acá le coloco X. Sería esto. La columna de las Y. Perdón. No. Ya va. Ya va. Te metes lo que. Esto. Acá le vamos a colocar. La columna de la X. No. y acá le colocamos la columna de la y acá le colocamos bien ahora está el punto de equilibrio sería este vuelvo y repito acá están las entidades y acá está el precio y el punto de equilibrio que si se lo da ya de una sola vez solo teníamos que remarcarlo con un lapicero azul rojo y si se que ustedes tienen aquí vuelvo y repito esta es la manera en la que se puede calcular bueno en la que se hace el gráfico de oferta y de la demanda junto con el punto de equilibrio no sé si hay alguna duda alguna pregunta ahorita un momentito que estoy viendo lo de la encuesta ok alguna duda alguna pregunta muchachos sobre esta gráfica o la manera de seleccionar datos desde aquí hay alguna duda alguna pregunta no ok con esto con esto que ya le hicimos a la carrera y pensé de que me había equivocado pero si se dan cuenta no les decía de que hubo una digamos la señora compañera de ustedes que fue la que me dijo preguntó que cómo se hacía o sea yo averigüe y así es como se hace si bien es cierto de que la manera de hacer los gráficos es directamente solo modificando insertando gráficos perdón colocando los datos insertar el gráfico ya ya lo da automáticamente si siempre habrá que modificarlo dependiendo de lo que le quiera hacer pero si las modificaciones van a estar al orden del día porque puede que lo quieran hacia arriba que lo quieran hacia abajo ahí van a ver cómo cómo ustedes lo están haciendo pero esta es la manera más fácil de 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 sacarlo y puede que quiera que sea así y ahí lo tienen ya dependiendo de cómo haya sido la posición así es como va va a tener esta parte y lo que les decía esta muchacha me dijo de que si se podía hacer averigüe encontré este para hacerlo y así se los hice de acorde a lo que no no hay problema señorita Risma entonces esto es lo que se encuentra lo que busqué y lo que encontré para que ustedes tengan en consideración lo que lo pueden hacer para que ustedes entiendan que es una manera sumamente sencillo de hacer esta parte no sé si hay alguna duda alguna pregunta alguna inquietud muchachos hasta este momento no hay dudas no hay preguntas no hay inquietudes permítame un momento me voy a voy a dejar de compartir para voy a agarrarse para compartir una cosa por no hay no hay Acá les estoy compartiendo un link para que lo hagan, para que hagamos la encuesta de satisfacción. No sé si se los coloco acá en el chat. No sé si se los coloqué en el chat para que hagamos la encuesta. Me avisan, muchachos, con lo que les pueda ayudar, porque creo que van a preguntar algunas cosas. Para la orden de inicio, ya se las doy. Gracias. 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 Esta es la orden de inicio, se la estoy colocando en el chat y para lo que lo están haciendo desde el teléfono. Ahí la tienen El nombre completo Su nombre completo por favor Su correo electrónico Su número de celular Y todos los demás Los demás datos que ustedes ya lo tienen La fecha en que inició Veinte de dos Gracias por ver el video Y la fecha de finalización Es la fecha de Ayer Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué otro nos falta? Gracias por ver el video Busquen regalo internacional S.A. de S.B. Es la última Regal Producter Corporation En El Salvador Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi nombre es Mi nombre es Gracias por ver el video 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 Me avisan muchachos Para continuar con la clase Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya estuvo Si ya terminamos Voy a compartir pantalla Para continuar van a disculpar Que mi cachorro Mi cachorro está ahí Medio alebrestado Si se dieron cuenta Si se dieron cuenta Con el este De Con este tipo de gráfico Que hicimos Es con lo que terminamos El día de ayer Y ayer habíamos visto Este gráfico No lo hicimos Pero este Es en base a esta función cuadrática Ventaja De Excel De hacerlo De esta manera Es de que aquí Me dan la función Yo sé de que No nos iba a dar tiempo De que ustedes Elaboraran Los resultados Así que ya se los di Resuelto La función es Y es igual A X cuadrado Más B Se acuerdan De que el circunflejo Lo vimos una vez Eh Se acuerdan Que el circunflejo Lo vimos una vez Y Les decía Que era Para una potencia Y aquí lo tenemos Entonces Yo estoy diciendo Que la X Va a ser al cuadrado Que multiplique por A Y que esto le sume B Que es lo que está haciendo Acá Acá lo tengo Los valores De A y de B Acá está A Y aquí está Todo el circuncimiento Entonces ¿Qué es lo que yo necesito? Lo que yo necesito Es los valores Es los valores Acá están los valores Ya todo está calculado Y tan difícil Como que usted Elija Todos los valores Desde menos 10 Hasta 10 Que nos vengamos A insertar Gráfico Y automáticamente Él le va a dar Este gráfico Este fue el que yo seleccioné Él es el que lo hizo todo Yo lo único que hice fue Ver que estuviera bien La función Multiplicarla Y aquí está Mi gráfico Lo vamos a mover Para que se vea Mucho mejor Y aquí está El gráfico Entonces Cuando ustedes les digan Que no se puede hacer Una parábola Un gráfico De una parábola En Excel Si se puede Pero Aclaro Esto Es lo difícil Ya Estar sacando Todo esto La primera vez Que uno lo hace Si lo considera difícil Pero es parte De lo que ustedes Ya conocen Referencias absolutas Referencias relativas Y más Esto es lo que nosotros Hicimos El día de Ayer No sé si hay alguna duda Alguna pregunta Acerca de este gráfico De esta parábola No hay dudas No hay preguntas De cómo hacer Un gráfico de parábola En Excel No Ahí están Más callados Que ayer Ok Entonces Ya el último Sería este Creo que es el último Ah no Todavía nos quedan dos más Este gráfico Este gráfico Ya está la ecuación Aquí tienen otro X cuadrado Más Y Más Y El cuadrado Es que todavía Es más fácil Entonces ¿Qué es lo que yo Debo de hacer? Seleccionar Todo mi color Ya Y una vez Que lo he seleccionado Si le digo Insertar Si le digo Gráfico Mire cómo me queda Acá es donde Yo debo de tener Cuidado Para tratar De validar Cuál es el mejor Gráfico Para lo que Quiero representar Y aquí está Este gráfico El de área Puede que sea este Puede que sea este Puede que sea este Mire Y acá están Las series Vamos a elegir Este O Entonces Si Está O Este Ahí lo Tenemos Gracias Si se dan cuenta Y No sé Realmente Quienes todavía Están estudiando En la universidad O se están sacando Otra carrera O se están sacando La maestría El doctorado No sé Pero lo que sí sé Es que esto Les puede servir A ustedes Enormemente No solamente En el trabajo Sino que ya Para poder Hacer Diferentes gráficos En matemática A la hora del parcial La lista La voy a pasar Por la Parte De 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 Zoom Que da Un Un listado Cuando ingresan Y a qué hora Ingresan Va a ser la lista Ahora Y lo que les decía Es que Cuando ustedes Estén Haciendo Gráficos Ya sea Magarrón Hace su trabajo Para la universidad Ya tienen otra Gama Para poder hacerlo Yo sé que a la hora De parcial Van a tener que hacer Un gráfico En matemática O economía Si es que ya Economía O macroeconomía Pero ahí lo van a tener Pero es una De las ventajas De que ustedes A nivel de trabajo De grado De pregrado Lo puedan llegar A realizar De la mejor manera Y con esto Es como Con lo que se Se pueden servir Y si tienen Hijos Sobrinos Primos A quien ayudarle Pues Va a ser mucho más fácil Porque ustedes también Me van a estar Ayudando No sé Si hay alguna Pregunta De todo lo que Hemos visto Hasta el momento Hay alguna Duda Alguna pregunta Muchachos O todo Ha quedado Claro Sí Claro Ok En estos Minutos Finales Hay dos gráficos Que es el ejercicio Nueve Para que ustedes Lo traten de hacer Y después me dicen Sí Y lo terminaron Traten de hacer Traten de moverlo Por favor Para que les quede Más visible Para que no se estén Peleando tanto De agrandarlo Y disminuirlo Dentro de la misma hoja Cualquier duda Cualquier pregunta Me tienen aquí Ahora No se estén Me van a estar No se estén No se estén Neolit Gracias. Gracias. Si se dan cuenta, para hacer este gráfico, lo elegimos, inserta, vamos a elegir esto, y ahí lo tiene. Y para moverlo, por acá, para decirle que lo quiero en una hoja nueva con el nombre de gráfico 5, acá el título de lo que representaba, ventas, obtenemos años, y acá los colores, ustedes lo pueden cambiar. Hay que considerarte que este monocromático se ve bonito, pero todo celeste, no sé qué tan bien se va a ver ante sus jefes. Para uno, discesivo, pero después es donde uno tiene que validar que hay mejores colores, incluso acá hay una combinación, esta otra. Y este ya me está dando hasta los, las ventas, ya esto ya no sería necesario, pienso. Pero a alguna gente le gusta tener siempre los valores a un lado para poder ir comparando. Vea este, que me da un fondo gris, muy chévere, por cierto, pero estos colores no se ven. Los valores no se ven, son blancos, tengo que seguir buscando. Este es demasiado opaco para mi gusto. Pero este negro no se ve tan mal. ¿Ya? Y podría seguir resaltando estas tonalidades, podría ir buscando que se vean las cosas mucho mejor. Bueno, muchachos, los vamos a dejar hasta acá. Ha sido un placer tenerlos en estos 20 días. Y gracias por haberme acompañado en este día. Los espero en una nueva... ¡Guau! Esperemos que en poco nos veamos. Y gracias por la atención prestada y por estos 20 días. ¡Feliz fin de semana! ¡Se me cuida! ¡Más! ¡Más pues!